Aquí presente, el nombre de la Policía Nacional nos complace y tenemos un gran placer en esta tarde haber custodiado por 37 kilómetros a nuestra Generala de la Policía Nacional. Es nuestra patrona, Padre Hernán Monjera, tenga a nuestra patrona de la Policía Nacional, en custodia, estaremos pendientes y custodiando temporalmente a su persona y siempre nosotros estaremos vigilantes de su seguridad y de todos los votos que en esta ciudad se hacen presentes. Le seguimos con fuerte aplauso a la Reina del Cispo y a ella le pedimos que bendiga a todos los señores policías que con amor, con cariño la vienen recordando. Que la Virgen María bendiga a su hogar y a los hogares de nuestra Policía y a todos los aquí presentes. Que ella misma consiga de Dios aquello que más necesita. Bienvenida a la Reina del Cispo y bienvenido a los católicos del Ecuador y del mundo, de Catamayo y de todos los que se han dado cita hasta este cantón.